La Máquina de Coser La número 14 la coloca cuando va a coser con telas de algodones normales y en este caso es una especie de tela de plástico, así que bien gruesa, bien difícil, así que le pusimos una aguja número 18, bien gruesa para que podamos trabajar de lo más tranquila. Si usted siente que la costura no desliza con facilidad, usted se consigue o agarra el aceite para bebé o el aceite de máquina y le pasa por la zona con un algodoncito y listo, ya va a ver que rápido pasa la costura. Este tip también le sirve para cuando usted trabaja con telas aluminizadas para hacer sus persianas, así que bueno, vamos a coser despacito esta pieza. Muy bien, traten de que no se les vaya a mover el material, simplemente ustedes lo van a ir ayudando con las manos. No vayan a creer que está deslizando fácilmente, me está costando un poquito y a ustedes también les va a costar un poquito. Ahí está, ¿ven? Se van acomodando. Y le vamos dando tiempo. ¿Ven? Ahí está. Perfecto, si gustan, le pueden pasar dos costuras, ¿ven? Como para reforzar. Vamos ahora al otro gajo a repetir la misma operación. Seguramente aquí va a ser más fácil porque tenemos la ayuda de las alfileres, ¿ven? Comenzamos entonces y bueno, vamos cosiendo. Vamos retirando. Eso es. Perfecto. Ok. Cuando tenemos muchos niños, muchos sobrinos y muchos nietos, les conviene a la abuela también tener muchos puffs. Eso hace que ellos no salten arriba de los muebles y no se estén subiendo a la cama, sino que cada uno tenga su puff de manera personalizada. Puede ser que uno lo tenga sencillo, de un color y cada uno debe saber dónde sentarse para no dañar los otros muebles, ¿ven? Estos son proyectos lindos, son fáciles. Ahí estamos llegando. Ahí estamos llegando. Siempre él tiende a arrugarse un poquito, pero nosotros no lo vamos a dejar. Muy bien, listo. Ya vamos para la segunda, vamos a la tercera, ya nos falta poquito. Me voy a poner del lado de azul porque me di cuenta que la tela azul desliza más rápido la máquina. Así que les voy a hacer esa trampita. Si ustedes ven que en una de las materiales desliza más rápido, ¿por qué luchar con el otro? Ahí va. Perfecto. Así es. La verdad que usted va a coser feliz de la vida todos estos puffs porque si hay piezas en la decoración a la que rápido le sale dueño es esta. Así que qué bueno que mientras usted lo esté haciendo alguien le diga, ese es mío. Ahí está. Seguimos aquí. Chequeamos que todo esté en orden. Ahí está. Muy bien. Tercero y como se llama de cuatro gajos. Para finalizar no falta coser uno más. Se me perdió. Aquí está. Muy bien. Vamos a ponernos cómodos aquí. Ahí está. Y vamos a coser este que es el último, el que cierra en forma de círculo nuestro trabajo, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Les tengo un truco buenísimo que me lo enseñó mi abuela y me encanta. Si usted, en la máquina que tiene en casa, en esa máquina caserita, quiere coser este plástico y el plástico no desliza, ¿sabe cuál es el truco? Le coloca una tira de sesgo y cose por arriba del sesgo. Le queda reforzado de una vez y lo va a poder coser muchísimo más fácil. Porque entiendo que hay muchas máquinas de coser que no son buenas para estas piezas tan gruesas. Así que ahí les dejo ese tip para que no me digan que no lo hice porque mi máquina no cose grueso. ¿Ven? Ahí está. Seguimos. Y rematamos. ¿Qué tal? Ya está listo. Cosimos los cuatro gajos. Nos quedó cosido. ¿Ven? Aquí lo pueden ver de manera circular. Este es tamaño original, igualito al que tenemos exhibido aquí. Y entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es preparar la tapita que va en la parte de arriba, que va a servir de asiento para quien vaya a usar ese puff. Y la parte de abajo, que es la que tiene intercalada un cierre, para que sea mucho más fácil a la hora de rellenar. Si el dueño de este puff es pequeñito, por ejemplo, tiene tres añitos, yo les sugiero dos cosas. O que le coloquen un forro adentro, ok, un forro interno, o que cuando le pongan el cierre, lo cosan y lo refuercen, de manera que el bebé no vaya a abrir el puff y vaya a regar toda la casa con el anime tipo perla, que es muy, pero muy difícil de juntarlo. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a ir sacándole los hilos entonces a esta pieza. Ok, y vamos a ir retirándole todas las alfileres, ya para pegarle la tapa de arriba y la tapa de abajo. Bien, aquí está. Vamos a sacar todas las alfileres. Vamos a buscar el alfiletero por acá. Perfecto, ahí está. Les recuerdo que sería muy bueno que le hagan dos costuras, le quedaría mucho mejor. Bueno, mientras yo sigo limpiando los hilos y quitando las alfileres, vamos a hacer pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.